Y somos Producciones Musicales Getty para el Perú y el Mundo Que canta tu amigo de siempre, Aimito Ancachino Con el conjunto musical, únicos, auténticos para todo el Perú Díganlo que digan El pueblo de Cantada y el pueblo de Pacha Pueblitos queridos, son donde he nacido Desde mi infancia tuve la esperanza A grabar lindos canciones de mi lindo pueblo Lindo es el paisaje, tienen mis dos pueblitos Héroes de Jubewajana y Condor Danzana Divisando a Condor Danzana, como llorarás tu amarga suerte Divisando a Condor Danzana, como llorarás tu amarga suerte Saludos para mi hermano, murió, girando, su señora, maura, ascensión Sus hijos engreídos, y el sonido y anelita Nos vamos por Varal Desde Jubewajana y Condor Danzana Desde Jubewajana, la vista panorama, la cordillera blanca Lindo es el nefato, o andoye y huáscara Y las quebradas, la quebrada onda Lindo es la neflina, de ambas cordilleras En el mes de mayo, o y en el mes de junio Por eso admira la suiza peruana A calle donde bailas, a tierra generosa A pueblo de cantar te voy a llevar En Condor Danzana te voy a dejar En esa punta te quedarás A con tus ganados te voy a dejar A pueblo de cantar te voy a llevar En Condor Danzana te voy a dejar En esa punta te quedarás A con el venado te quedarás Eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos con ganas Vamos con mi hogar Para mi hermana Ir imaginando Sus hijos engreídos Olivia y Carolina Todos a gozar Todos a bailar Así, 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 así Con ganas Añaniao Nos vamos por yugar Edgar Akiño me guía Salud, salud Saludos para Inger Alba Sánchez por yugar Saludos para la señora Ana Moreno Sánchez Nos vamos por yugar toda la vida Para mi buena gente de Jancas Matakita Jagua Tên Sánchez Sorisco A Balén Sánchez Gracias por ver el video.